Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Pariwelleando con Vos. Este es el consultorio de Telemedellín. ¿Por qué? Porque ustedes nos pueden llamar a la línea telefónica 268-6033. 268-6033. Y en esta tarde, donde está venteando, ya casi va a llover, yo creo, aquí en Villa Carlota, les decimos que esa llamada para nosotros es el gran calor y la alegría para Pariwelleando con Vos. Entonces, esta tarde vamos a hablar de salud. Yo sé que les gusta mucho en cualquier lugar de Colombia o del mundo por medio de nuestra página www.telemedellín.tv. Le damos un abrazo bien grande, una bienvenida al viernes, al fin de semana y sobre todo a Pariwelleando con Vos. Andrés, muy buenas tardes, Pariwelleando con Vos. Pariwelleando con Vos, Natalia, y Pariwelleando con Vos. Qué riqueza ese saludo, sí, se siente cálido, se siente lo que nosotros queremos que ustedes sientan aquí, cada que nos reciben en sus hogares. Más bien, cuando nosotros también estamos tocando ahí las puertecitas por medio de sus televisores para hablar de diferentes temas. Natalia ya lo dijo, hoy Pariwelleamos de salud. Resulta que hay muchas personas que no saben qué es Pariwellear, Pariwellear o por lo menos dentro del contexto del programa es hablar, charlar, pero de temas relacionados con eso, con consultas. Para que ustedes nos puedan llamar unos días a Pariwellear de temas de salud, donde incluimos salud mental, salud física, la salud integral que nos compete a todos nosotros. Otros días Pariwelleamos de trámites, de trámites de temas jurídicos, de esas diligencias que a veces pueden ser muy simples, otra vez más complicaditas, pero que con el invitado que se sienta aquí al lado de nosotros, que es especialista en el tema, pues nos puede resolver ese paso a paso de cómo realizarlas. Y otros días Pariwelleamos de salud, ya Natalia lo dijo, hoy Pariwelleamos de salud. Ojo pues, muy juiciosos, que principalmente el día de hoy necesitamos que tengan papel y lápiz a la mano. Hoy es el uso correcto de antibióticos y medicamentos. Y les decimos ojo, porque sabemos que es muy común en nuestra sociedad y en nuestra ciudad que nosotros nos automediquemos, o que nos dijo la vecina, vea, tome esto, esto es muy bueno. Pues no, señores, vamos a ser más juiciosos con el uso de antibióticos y medicamentos. Pero antes de iniciar, les vamos a recordar primero la línea telefónica que les anunció ya Natalia, 268-6033. Y también que mañana estamos de fiesta, como todos los días, pero mañana una fiesta adicional. Y es que aquí en Telemedellín, en este gran canal, ubicado en Villa Carlota, Carrera 43F, número 1860, entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde, ustedes pueden venir a Mascotas al parque. Les voy a pastelerar aquí un poquito. La Secretaría de Salud y el Politécnico ITEC ofrecen desparasitación, corte de uñas y limpieza de oídos. Y perronalidad se hace presente con una completa valoración médica para los amigos peludos. Esto totalmente gratuito, lo que les acabo de mencionar. Y adicionalmente, para que lo tengan presente, al finalizando la mañana, tendremos dos charlas. Una es sobre los cuidados en la nutrición de las mascotas en Navidad. Oiga Natalia, ya hablando de Navidad. Y la otra charla, sobre el manejo del estrés en las mascotas en época de fin de año o Navidad. Entonces, estén muy pendientes para que asistan aquí a Canal Parque entre 9 de la mañana y 1 de la tarde. Y nosotros también tendremos entradas en esos horarios. Vamos a hacer entraditas ahí en la programación para los que no pueden asistir. Mucha carreta, siga usted con los invitados, Natalia. Gracias, Andrés, por esa invitación. A mí se me había olvidado que mañana era Mascotas al Parque. Voy a estar pendiente de los peludos en casa. Bueno, para hablar de salud, les recordamos, aquí tenemos información general. El médico les responde, pero siempre, siempre ustedes deben visitar a su médico. Vamos a empezar hablando entonces con Jorge Rico. Jorge, el doctor Jorge Rico es médico internista, médico y cirujano de la Universidad Militar Nueva Granada en Santa Fe de Bogotá. Médico internista de la Universidad de Cartagena, nefrólogo de la Universidad de Antioquia, especialista en gerencia en salud, seguridad social, universidad, Simón Bolívar de Barranquilla. Y bueno, muchos títulos más, pero no nos podemos quedar todo el tiempo parigüeleando de la hoja de vida. Así que el reincidente, doctor Jorge Rico, muy buenas tardes, parigüeleando con vos. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes, Andrés. Muchas, muchas gracias por la invitación. Yo, feliz nuevamente de estar acá compartiendo con ustedes en este importante programa. Y también nos acompaña Jorge Marín, médico especialista en toxicología, en toxicología clínica. Él es toxicólogo clínico de la clínica Soma, toxicólogo clínico de la clínica Hospital Marco Fidel Suárez, docente universitario de farmacología y toxicología de la UPV y de la Universidad Cooperativa de Colombia. Presidente de la Asociación de Toxicología Clínica Colombiana. Bienvenido a Parigüeleando con vos. Muchísimas gracias por la invitación. Excelente poder estar con ustedes y obviamente con todos los televidentes el día de hoy para resolver todas las inquietudes que se generan. Bueno, y como todos saben, Parigüeleando con vos tratamos que los temas sean como de coquito. Entonces vamos a hacer una diferencia entre virus y bacteria, porque a veces no lo reconocemos. Entonces, si empezamos por los virus, ¿cómo distinguimos o cómo entendemos que tenemos es un virus y no una bacteria, doctor Jorge? Bueno, hay, en el mundo hay varios tipos de gérmenes que nosotros le llamamos patógenos, que son los que nos entran al organismo y nos atacan. Hay varios tipos. Están los virus, las bacterias, pero también están los parásitos. Los virus y las bacterias, ¿por qué se diferencian? Uno, por la estructura interna que tiene cada uno, que son diferentes. Y al tener una estructura interna, al atacarnos al organismo, nuestro cuerpo, a través de las defensas, van a tratar de atacarlos para que no nos produzcan lo que son enfermedades. Entonces, hay unas defensas de nosotros que se especializan en algo, otras se especializan en otra cosa y los virus tienen unos mecanismos que, por los cuales nosotros tratamos de defendernos y las bacterias también tienen unos mecanismos diferentes. Y ambos van a generar una respuesta en nuestro organismo que también va a ser diferente. Ambos van a generar enfermedades que son completamente diferentes, aparentemente pueden ser iguales, pero son completamente diferentes. Hay virus que producen poquito daño, hasta virus que nos pueden matar y también hay bacterias que producen poquito daño y también hay bacterias que nos pueden matar. Bueno, doctor Marina, aquí ya nos dejaron el panorama un poquitico despejado, pero hay que seguirle abriendo camino. A ver, entonces cuando a uno le dicen, no, es que usted necesita usar antibióticos, los antibióticos son para tratar, ¿qué? ¿los virus o las bacterias? Bueno, entonces, algo muy importante es eso, si los antibióticos son medicamentos que sirven para tratar un patógeno biológico que no es el organismo. Entonces, podríamos hablar, sí, que los antibióticos pueden ser antivirales, antibacterianos, antifúngicos, porque los hongos también están metidos acá, y obviamente antiparasitarios. Entonces, los antibióticos corresponden a todos los medicamentos que pueden actuar sobre un microorganismo que está produciendo una infección. Algo que hay que tener en cuenta y que es muy importante es que hay antibióticos antibacterianos, que son los que normalmente se usan en algunas infecciones bacterianas. La gran mayoría de las personas tendrán infecciones por virus y por bacterias. Las infecciones por hongos no son tan frecuentes y la necesidad de utilizar antifúngicos para infecciones sistémicas es extraño. Entonces, la mayoría de las personas dirán, venga, entonces yo tengo un cuadro viral, un cuadro bacteriano, tengo como una gripa, ¿será que yo necesito un antibiótico? No, entonces ahí tendría que, el médico es quien determina si es realmente un cuadro viral o un cuadro bacteriano, ¿dónde se necesitaría un antibacteriano? Vamos a dejar los antibióticos para dentro de un momentico porque queremos empezar con los medicamentos. Porque vea, normalmente, ¿qué hacemos? Nos empieza una gripa, sobre todo como en esta época de tanto cambio, de tanto frío, empieza una gripa y uno, ¡ay, voy a la farmacia! No, una aspirina, un dolex, me duele el cuello, entonces diclofenaco. ¿Cómo se llaman esos medicamentos? ¿Y por qué no los podemos tomar y por qué no podemos seguir yendo a la farmacia a pedir medicamentos así como tan tranquilamente? Bueno, muy importante lo que acabas de mencionar y eso es lo que tiene que ver con la automedicación. Definitivamente la automedicación no se debe hacer. Los medicamentos deben de formularlos los médicos, el profesional de la salud, basado en las características de lo que tiene. Muchas entidades no requieren tratamientos antibióticos, muchas del mismo organismo las puede resolver. El problema es que a veces, por ejemplo, los cuadros respiratorios pueden ser la gran mayoría por virus y la mayoría no necesitan antibióticos, pero algunos cuadros respiratorios pueden ser por bacterias. Eso es importante el médico que lo aprenda a diferenciar, por eso es importante la consulta y uno no se automedicar. Normalmente nosotros, mucha gente se automedica y va a la farmacia, en la farmacia, el farmacéutico le diga, tómese este medicamento. La gran mayoría de medicamentos de automedicación son analgésicos y antiinflamatorios. Son los AINES, ahí está el ibuprofeno, el diclofenaco, el voltaren, el piroxicán, etc. Y también son otros analgésicos como el acetaminofén. Son los grupos que uno más, por lo cual la mayoría de gente se automedica y no está bien que la gente se automedique. Que no sé si el doctor Marín... ¿Quiere complementar, doctor? Hay algo muy importante que está diciendo el doctor Rico. Sabemos y todas las personas conocen y saben que la automedicación es totalmente inadecuada. Si esto es totalmente inadecuado, lastimosamente muchas personas no siguen esta recomendación. Y muchas personas van a las farmacias y piden, como nos estaba diciendo Natalia, que el farmacéutico le recomiende algo. Obviamente el farmacéutico lo hace tratando de ayudar a la persona, pero esto es algo inadecuado. Hay una alerta a nivel mundial, no solamente en Colombia, a nivel mundial. Tenemos una alerta frente a la resistencia bacteriana. Muchas personas utilizan antibacterianos para infecciones virales. Y es un gran problema. ¿Por qué? Porque, hombre, los virus normalmente no necesitan medicamentos antivirales y mucho menos van a necesitar un antibiótico antibacteriano. Cuando alguien utiliza un antibacteriano sin necesidad, se están generando bacterias resistentes. Y eso es uno de los grandes problemas a nivel mundial. Tenemos bacterias que se volvieron resistentes absolutamente todos los antibióticos porque las personas los utilizan de forma inadecuada. Entonces, de ahí esa recomendación tan importante. Nunca nos debemos automedicar, no usar antibióticos de forma indiscriminada. Yo lo veo con muchísima frecuencia. Doctor, es que fui a la farmacia, tenía como un poquitico de malestar y de congestión y me recomendaron que me tomara una amoxicilina. Incluso ya no es amoxicilina, ya es cefalexina. ¿Es más fuerte o qué? Que es otro grupo de antibióticos. Porque resulta que las bacterias, muchas se han vuelto resistentes a la amoxicilina y las penicilinas. Entonces utilizan cefalexina, que hace parte de las cefalosporinas. Eso es un gran problema. Eso es verdad lo que dice el doctor Marín. Ya hoy en día la automedicación no solamente son analgésicos. Ya como dice el doctor Marín, hasta antibióticos te hacen un plan, una receta para un cuadro que muy seguramente ni siquiera necesitaba eso. Y la automedicación tiene una cantidad de problemas que aparentemente son sencillos y no son tan sencillos. Si uno se automedica, uno primero no sabe si el diagnóstico que tiene es ese y puede, como llamamos los médicos, enmascarar el cuadro clínico. Dos, los antibióticos son buenos, pero también pueden ser nocivos para la persona. Entonces al ser nocivo puede atacar el riñón, puede atacar el hígado. Entonces otro problema importante, la resistencia bacteriana cuando se usa indiscriminadamente los antibióticos es también un problema absolutamente grave. En fin, una cantidad de problemas que de una cosa pequeña que se podría solucionar con una buena recomendación y formulación por el médico puede ocurrir, llevarle un problema grave y no parar al malos. Por ejemplo, un problema puede ser daño renal y necesidad de diálisis. Así de grave puede ser una mala automedicación. Bueno, yo le voy a pedir un favor en este momento que estamos hablando de la automedicación porque creo que deberíamos ser muy puntuales en algo. Y sé que a nosotros no nos van a escuchar, pero a ustedes como médicos sí. Resulta que no solamente se automedica una persona cuando por primera vez va ya sea a la farmacia donde el vecino y le dicen utilice tal medicamento, sino que en algunas oportunidades, claro, tuve algún virus hace 15 días y todavía presento malestar dos o tres semanas después y lo asocio y digo, no, como ya tuve ese virus voy a tomar ese medicamento y ya no voy donde el médico, ¿cierto? Entonces, en esas particularidades quisiéramos saber, deberíamos ir frecuentemente donde el médico. Si de pronto tenemos un malestar 15, 20 días antes, nos sentimos aliviados, nos sentimos bien y después presentamos otros síntomas que no necesariamente son los mismos, deberíamos asistir nuevamente para que nos mediquen. Eso creo que es importante dejar esa claridad. Bueno, esto es muy importante. No solamente porque, hombre, yo puedo estar enfermo y puedo tener una patología totalmente distinta con unos síntomas parecidos a los que tuve antes. Otra cosa que también es muy importante es que muchos medicamentos, y esto algunas personas no lo conocen, muchos medicamentos cuando se almacenan de forma inadecuada mucho tiempo, no, es que yo hace seis meses estoy donde el médico me mandaron esto, lo tengo en la casa, lo tengo en el botiquín que está en el baño típico, ¿cierto? Y lo puse en un pastillero. Entonces, ese medicamento, hay un caso típico, por ejemplo, las tetraciclinas, que son unos antibióticos, cuando se hidratan, o sea, cuando la humedad las logra hidratar, se vuelven totalmente tóxicas. Y pueden producir hepatitis severas. Entonces, yo me tomé este medicamento porque es que a mí me lo mandaron antes, pero resulta que me enfermé. Es que el sí del médico me mandó una cosa muy mala. Y realmente fue que la persona se automedicó, lo hizo de forma inadecuada, y los medicamentos, muchos, muchos, no solamente los antibióticos, por ejemplo, el omeprazole, que todos tenemos en la casa omeprazole, todos, porque probablemente en algún momento tuvimos una gastritis, un familiar, el papá, alguien tiene omeprazole, y el omeprazole es un medicamento que no se puede sacar del blister, del blister, del empaque. Un buen omeprazole debe venir en un blister, el empaque, el cartoncito, debe ser de color metálico, porque debe estar protegido de la luz, y no solamente protegido de la luz, sino que tiene que estar protegido de la humedad. El omeprazole, cuando se humedece o se expone a la luz, pierde su efectividad. Entonces, antes me sirvió para la gastritis y ahorita no. No es que yo tenga una gastritis que no me funciona nada, y resulta que no, que el medicamento dejó de funcionar por un mal almacenamiento y un uso inadecuado. 268-6033 es nuestra línea telefónica para pariwilear hoy de salud, y hoy pariwileamos también con Edgar. Edgar, muy buenas tardes, pariwileando con vos. Buenas, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y a usted? Bien, es que quería, pues, como meter la cucharada en el tema, pero la verdad es esto, es que la automedicación no es una práctica nueva en medicina. La sucede desde hace mucho tiempo, pero en esta época, ¿cómo se espera que la gente no se automedique? Sí, pide una cita a la EPS y no se la dan. Si va donde el médico porque le dieron la cita, tarda dos horas en que la atiendan. El doctor se gasta 10 minutos para revisarlo y finalmente termina mandándole acetaminofén. Entonces, ¿cómo hace la gente mejor para no automedicarse? Don Edgar, muchas gracias por pariwilear con nosotros y darnos a conocer lo que usted piensa, su punto de vista. Ya los médicos le van a responder, pero después de este corte, seguimos pariwileando con vos. Estás viendo Pariwileando con vos. Y seguimos pariwileando con vos. Hoy pariwileamos de salud, hoy pariwileamos sobre el uso correcto de antibióticos y medicamentos. Y ojo, pues recuerden esa línea telefónica, 268-6033, tengan papel y lápiz a la mano, porque de verdad que hay que tomar atentas notas sobre todas las recomendaciones que nos hacen esos invitados de hoy. Jorge Rico, médico internista, y Jorge Marín, médico especialista en toxicología clínica. A ustedes también les vamos a recordar la llamada que tuvimos antes de salir a mensajes institucionales. Nos llamaba Don Edgar. Don Edgar nos decía que esas prácticas de automedicarse no son recientes, que eso tiene muchos años y que ha sido muy común. Pero que ahora, principalmente, ¿cómo decir no nos automediquemos si hay tantas dificultades, por decirlo de alguna manera, con el sistema de salud? A veces pedir una cita se puede demorar varios meses o cuando tienen las citas esperar precisamente la atención médica también se demora varias horas o después de recibir la atención del médico, muchos de ellos, según Don Edgar, simplemente recomiendan el uso de acetaminofén. Entonces, ¿qué hay para decirle a Don Edgar, por favor? Don Edgar, primero saludarlo y me parece muy válido lo que usted está mencionando. Es claro que lo que usted está mencionando es un problema en nuestro sistema de salud y el problema que tiene nuestro sistema de salud debe ser un poco ajeno a cómo debe ser eventualmente una buena práctica médica. El hecho de que tengamos problemas con el sistema de salud no implica que vayamos a recomendar la automedicación, al contrario, debemos tratar poco a poco de quitarla. Y hay una cosa muy importante que a veces la gente no piensa, sí, me mandaron acetaminofén. El hecho de que uno vaya a un médico no significa y no es mejor médico y mejor tratamiento cuando uno manda cinco, seis o siete medicamentos. No, muchas veces una buena consulta, un buen examen físico al paciente no necesita a veces medicamentos para atender al paciente. Y el acetaminofén, que muchas veces se manda solo, puede ser el único tratamiento efectivo para la patología o para la enfermedad que tenga el paciente. O sea, no estigmaticemos que acetaminofén es sinónimo de que el médico es malo, ¿no? O que el médico no le manda nada, el médico es malo o no. Muchas veces con las recomendaciones, con la consulta temprana, porque a veces uno no consulta, se complica más la persona y ahí sí vienen las consecuencias. Con eso es suficiente para a veces tratar de mejorar la salud de nuestros pacientes. Y como el doctor Marín, que es experto en el tema, sabe que el acetaminofén es un excelente medicamento. Lo que pasa es que yo creo que también don Edgar está haciendo un llamado de atención al sistema de salud, porque si él dice un médico lo atiende en 10 minutos, ¿qué es lo que sucede? Pues un médico no va a tener tiempo de verdad revisar muy bien a la persona. Pero bueno, nos vamos a quedar entonces en el acetaminofén. ¿Por qué es tan bueno? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se medica tanto? Bueno, Natalia, estábamos hablando ahorita frente a esto, ¿sí? Yo soy profesor de farmacología, sí, soy toxicólogo. Y muchos amigos que no tienen nada que ver con la medicina me lo preguntan, así como tú me lo preguntas en este momento. Me dicen, Jorge, y es que todos los médicos les gusta mucho el acetaminofén. ¿Es que vos les das una clase de acetaminofén? Y yo que les respondo, sí. Yo les doy una clase, una clase entera donde solamente hablamos de acetaminofén. Es una muy buena molécula, es un muy buen medicamento, funciona muy bien. Por ejemplo, te lo voy a decir, Natalia, si alguien es hipertenso, si sufre de la presión alta, no puede tomar diclofenaco, no puede tomar ibuprofeno, no puede tomar naproxeno, porque le podrían aumentar las cifras tensionales, pero sí puede tomar acetaminofén. Si alguien tiene, sí, si alguien tiene una alteración hematológica que sufra de púrpura, por ejemplo, que tiene alteradas las plaquetas, no puede tomar diclofenaco, no puede tomar dipirona, no puede tomar ibuprofeno, pero sí puede tomar acetaminofén. Si alguien es diabético, no puede tomar diclofenaco, ibuprofeno, no una proxeno, pero sí puede tomar acetaminofén. Entonces, digamos que es un medicamento que tiene grandes ventajas, que me puede funcionar para diferentes entidades clínicas, como procesos dolorosos, como procesos febriles, me puede mejorar mucho, sin tener tantas complicaciones, sin decir que no sea malo, como todo en medicina. Hay una frase típica de la medicina, que es, dosis sola facin nocerum, sí, es raro en latín. ¿Dosis sola de qué? Facin nocerum. Eso significa, todo es veneno, nada es veneno, solo depende de la dosis. O sea, todo puede ser bueno, todo puede ser malo, dependerá de la dosis. Lo que es importante es un correcto uso de las sustancias. Si el médico le mandó a usted acetaminofén, y eso es algo para las personas, crean que su médico está haciendo lo mejor por usted, está buscando y quiere que usted se mejore, y quiere que usted esté bien. Esa es la razón de ser de los médicos. Si le mando acetaminofén es porque necesita acetaminofén. Obviamente, como decía el doctor Rico, sí, habrán entidades donde hay que utilizar otras cosas, y eso está muy bien. Pero no hay que meditar al médico porque manda acetaminofén. Yo, Jorge Marín, yo uso acetaminofén cada rato. Me parece que es una excelente molécula. Doctor Rico, usted está aquí y se habla. No, es que voy a complementarle a la excelente intervención del doctor Jorge. Yo como internista y como nefrólogo, sí que utilizo el acetaminofén porque es que una de las principales contraindicaciones a veces que podemos tener con el uso de los AINES, les recuerdo, AINES es ibuprofeno, como decía el doctor, diclofenaco, voltaren, piroxicana, proxeno, se llaman AINES. Esos medicamentos es cuando los pacientes tienen daño renal. Además de las cosas que dijo el doctor cuando el paciente es mayor de 65 años de edad, cuando tiene problemas en la sangre, cuando el paciente tiene problemas gástricos, cuando el paciente es hipertenso, no se pueden utilizar siendo medicamentos buenos y el acetaminofén si se puede utilizar. Y si el paciente tiene daño renal o tiene factores de riesgo para el daño renal, este grupo de medicamentos lo ideal es no utilizarlos y si eventualmente hay que utilizarlo, tiene que ser bajo una recomendación estricta del médico y por ciclos cortos. Nosotros vemos una cantidad de pacientes, el doctor también, de pacientes con daño renal y muchos de esos pacientes terminan en tratamientos como la diálisis que ya se aumenta el problema por el uso indiscriminado de este tipo de medicamentos y esa es la alarma que yo quiero dejar. 2-68-60-33 para que nos llamen hoy a paribular con nosotros. Doctor Marín, yo creo que Fabián nos quedan unos minuticos, aprovechemos y gastémosle más ratico a este medicamento. Estamos hablando del acetaminofén. Quiero ser enfático con algo. Resulta que tenemos muchos televidentes y en varios programas hemos hablado de esas enfermedades inflamatorias, por ejemplo, la artritis, de la fibromialgia, bueno, muchas enfermedades que presentan dolores y también inflamaciones. Resulta que algunos especialistas nos han dicho sí, bueno, para eso entonces muchas veces utilizan prenisolona, metotrexate, todos estos medicamentos y algunos pacientes adicional a esos medicamentos utilizan también el acetaminofén y entonces empiezan, bueno, yo lo voy a complementar y me tomo varias dosis diarias. Ustedes ahorita dijeron, no, es que definitivamente depende del uso que se le dé. Hablemos en estos casos de las personas que ya lo llevan a otro extremo y utilizan en exceso el acetaminofén. ¿Es real o no que también puede tener efectos secundarios? Excelente, lo estábamos hablando, ¿cierto? Todo puede ser tóxico, todo me puede dar un daño, hasta el mismo acetaminofén, que incluso lo mandamos en las embarazadas, no habíamos dicho de las embarazadas, lo mandamos en las embarazadas, porque no tiene riesgo con el bebé, pero resulta que el acetaminofén cuando se usa de forma crónica en dosis elevadas también puede ser tóxico. ¿Cuál es la recomendación en este momento? Hoy, hoy, no hace dos años, no hace un año, no hace un mes, hoy, en este momento la recomendación máxima de uso acetaminofén es 3.25 gramos día, 3.25 gramos día son, o usted se puede tomar dos tabletas juntas, o sea, un gramo tres veces al día, cada ocho horas. ¿Cuántas personas se toman dos tabletas juntas cada cuatro horas, cada seis horas? ¿Cuántas personas utilizan esto y durante tiempos muy prolongados? Esto es un gran inconveniente. Yo, desde la parte de toxicología, veo muchos pacientes con falla renal, con falla hepática, sí, por el uso crónico, ¿no? Es que mi abuelita tiene una artritis reumatoidea, le duelen muchísimo las manos y está usando acetaminofén hace un año y uno va a mirar y tiene el riñón alterado, tiene la alteración en la prueba hepática. Entonces, esto es un gran inconveniente. La acetaminofén se puede utilizar en dosis recomendadas, bajas y no durante ciclos muy prolongados. Idealmente, la acetaminofén se debería utilizar durante una o dos semanas, más no. Obviamente, todo dependerá de la dosis que le esté dando al paciente y obviamente, pues, dependerá del control de la enfermedad. Yo trataré de controlar la enfermedad para que mi paciente no tenga que utilizar de una forma crónica ni en tantas dosis un medicamento incluso como la acetaminofén. Tuvimos una llamada de una televidente. Muchas gracias por la llamada. Ella pregunta, en la CPS les dan normalmente los medicamentos genéricos. ¿Sí son buenos los medicamentos genéricos? ¿No son mejores los especializados? ¿Es verdad? ¿Es un mito? Bueno, frente a medicamentos genéricos tenemos un gran inconveniente y es que los genéricos no sé si ustedes han visto una propaganda del INVIMA y que pueden hacerle la cuña al INVIMA pero es una entidad pública no tiene problema el INVIMA sacó una propaganda hace unos días que decía medicamento comercial versus medicamento genérico y decían los genéricos son muy buenos esto es real los genéricos son excelentes medicamentos ¿cuál es el gran inconveniente? Que por ejemplo en Colombia hay muy pocos genéricos la mayoría de los medicamentos que uno encuentra en el mercado en las farmacias o que la EPS le entrega no son genéricos son copias o sea la mayoría son copias las copias tienen grandes problemas pero los genéricos son muy buenos idealmente es tan bueno manejar un comercial como un genérico el problema son las copias las copias que se encuentran en muchas farmacias o que incluso en algunas ocasiones la EPS le suministra a la persona sí puede tener inconvenientes no quiere decir que todas son malas no pero muchos sí pueden tener grandes problemas por eso el médico incluso dependiendo de la entidad clínica dependiendo de la respuesta el médico mismo puede hacer una orden y pedir que al paciente se le entregue el medicamento con la marca que él necesita doctor Rico venga yo sé que ya va a decir algo Natalia ya va a enviar a mensajes institucionales por favor muy rápidamente que usted necesita complementar algo ¿cierto? porque sea corto por favor un mensaje muy importante para todos ustedes uso racional de medicamentos ustedes pueden meterse en internet y pueden revisar qué es el uso racional de medicamentos y resumo un poquito y es el mensaje que les quiero dar uno primero el médico debe hacer el diagnóstico correcto no siempre que uno hace diagnóstico implica que va a requerir medicamentos muchas veces sin medicamentos el paciente se puede aliviar si uno utiliza medicamento utilizar el mejor posible utilizar la dosis correcta del medicamento y el tiempo correcto esas son las premisas importantes para poder tener buenos resultados bueno dijimos que vamos a cortes todavía no resulta que tenemos llamada desde Jericó entonces hay que recibirla mucho antes don Luis Alberto Giraldo muy buenas tardes para y hueleando con vos que buenas tardes ¿cómo está? ¿cómo le ha ido? que rico saludar a todos nuestros televidentes de Jericó bien doctor si es para hacer una consulta si pregúnteles aquí los tiene pues en nuestro pueblo hay un médico que refuerza mucho manda demasiados antibióticos si señor y después refuerza con vitaminas y después refuerza con inyección y usted está hablando de como una sobredosis al paciente ¿esto es bueno regular o malo? y lo otro es de pronto antes de hay otros que mandan que chame en el laboratorio sí señor ¿aló? sí lo estamos escuchando y de pronto este otro médico pues se dedica más que todo como a formular y a mandar medicamentos ¿es bueno regular o malo esto? sí señor bueno entonces le entendemos aquí que en el caso lo que usted plantea es que en su municipio pasa todo lo contrario ya no es solamente que formule nacetaminofén sino una serie de medicamentos muchos a la vez entonces ya le van a responder como esto se necesita un tiempito para responderle vamos a hacerlo después de los mensajes institucionales no se muevan de sus televisores que ya seguimos Pariweleando con Voz estás viendo Pariweleando con Voz y continuamos Pariweleando con Voz y estamos hablando con el doctor Jorge Rico internista médico internista y también con el doctor Jorge Marín médico especialista en toxicología clínica antes del corte estábamos hablando con el señor Luis Alberto Giraldo desde Jericó nos llamó y nos contaba que en el pueblo había un médico que estaba medicando muchísimos antibióticos y después también una sobrecarga de medicamentos esto será bueno ya los doctores nos van a responder doctor Jorge don Luis un gusto saludarlo yo pienso que el principio que todo el exceso es malo y todos los extremos a veces no son tan adecuados se puede aplicar yo creo que uno tiene que individualizar muchas veces hay pacientes que pueden requerir tratamientos con varios medicamentos y otros puede que no requieran entonces yo pienso que uno tiene que analizar cada caso puntual y va viendo el hecho de que a veces se mande muchos medicamentos no significa que no es una buena conducta y el hecho de que tampoco se mande nada no significa que es una buena conducta ahora si es una práctica rutinaria que a todo paciente le hacen como llamamos nosotros un cóctel de medicamentos y ya tienen la receta preestablecida eso si había que evaluarlo y mirarlo porque está haciendo porque no es lo correcto 268-6033 la línea telefónica para paribual sobre el uso correcto de antibióticos y medicamentos ya saben entonces con el internista Jorge Rico y Jorge Marín médico especialista en toxicología clínica para que vamos tomando cafecito yo quiero preguntarles antes de entrar al tema de los antibióticos de pronto podríamos dar algunas otras generalidades rápidamente o recomendaciones con los medicamentos valga aquí la redundancia en general todos los que están utilizando los más comunes ya hablamos mucho de la acetaminofén incluso nos hicieron algunas advertencias por ejemplo con el uso del esomeprasol sobre todo de los cuidados que debemos tener ¿hay algún uso adecuado que debamos tener ahí pendiente sobre los demás medicamentos? bueno esto es muy importante por algo que estuvimos hablando hace un momento y era que a muchas personas les gusta sacar los medicamentos del blister de su empaque y ponerlos en un pastillero esto es una práctica totalmente inadecuada los medicamentos como les dije muchos de ellos con la hidratación o con la luz solar pueden perder su efectividad entonces no es una práctica adecuada a nadie le recomiendo utilizar este tipo de cosas o hacerlo pues sacando el blister del medicamento es totalmente inadecuado me parece que no funciona bien además que existe la posibilidad que no solamente pierde la efectividad sino que se vuelva tóxico entonces nunca se deben utilizar pastilleros nunca se deben almacenar medicamentos en el baño que es otra cosa muy frecuente es una práctica supremamente frecuente almacenar medicamentos en el baño porque en el baño tengo el botiquín en la cocina porque en la cocina tengo el botiquín los medicamentos deben estar almacenados en un sitio y hay también muy importante con llave alto por los niños como toxicólogo me toca ver muchísimas intoxicaciones accidentales en niños que fueron medicamentos que estaban en la típica el nochero de al lado de la cama estos medicamentos nunca se deben almacenar en un nochero nunca deben estar al alcance de los niños deben estar almacenados en un sitio con llave con buen seguro y un sitio donde se tenga buena disposición de aire y donde no tenga ni humedad ni luz y como sabemos que de pronto un niño haya cogido medicamentos y que esté intoxicado cuáles serían las señales natalia yo pienso que eso es un poquito complicado porque pueden ser muchas cosas pero si vemos que un niño tiene una premisa clara de la toxicología es alguien que tenga un vómito una diarrea constante que no tiene una explicación alguien que tenga un deterioro neurológico alguien que un niño que usted lo ve como muy dormido porque está como tan dormido tan raro alguien que está vomitando demasiado que está demasiado pálido yo podría llegar a pensar en una intoxicación es frecuente que los papás se encuentran a los niños con una manifestación totalmente extraña hace unos días tuve un caso muy interesante niño de tres años con hermanito de seis el hermanito de seis vio que el papá se tomó un jarabe porque tenía tos y como el hermanito de tres años empezó a toser pues él se fue y cogió el jarabe que el papá se tomó y le dio al niño con el gran problema que este jarabe era codeína y la codeína sirve para la tos para los adultos no para los niños y es un opioide desde la familia de la morfina produce mucho sueño y entonces el hermanito de forma obviamente accidental de una forma muy inocente le dio al hermanito varias cucharadas de este jarabe para que se le quitara la tos y el niño quedó muy dormido y llegaban los papás y lo habían muy dormido pero no sabían que había pasado preguntaban si se había aporreado y nunca se había aporreado preguntaban si no tenía absolutamente nada pero estaba muy raro los llevaron del médico y en urgencias pues se dan cuenta que el niño está intoxicado entonces una alteración neurológica vómitos y arredes incohercibles alteraciones en la piel sudoración profusa son cosas que me pueden ayudar a pensar una intoxicación doctor gracias por el ejemplo porque de verdad tenemos que estar muy alertas con nuestros niños Andrés y el doctor Rico yo creo que también tiene unas recomendaciones aquí y yo creo que el doctor Jorge es una persona que tiene mucha experiencia por la especialidad que trata yo pienso que es importante una palabra que se llama seguridad y la seguridad no solamente la debemos aplicar en el trabajo sino también aplicarla hasta con la salud con los medicamentos y uno tiene que ser tener seguridad implementar la seguridad pero también hacer todo esto este programa y hago la cuña me parece interesante por eso porque dos o tres cosas que uno diga importantes que le queden a los pacientes ya con eso podemos disminuir toda esta cantidad de problemas con el uso irracional e inadecuado de medicamentos nosotros trabajamos muchas veces los internistas con los nefrólogos trabajamos en común acuerdo con los toxicólogos porque a veces una cosa que se puede evitar puede terminar en consecuencias bastante graves para el paciente yo aquí voy a aprovechar para decirles a los televidentes estén muy pendientes la próxima semana a mediados de la semana ustedes si de pronto saben usar internet pues lo hacen ustedes directamente pero como muchas veces no lo saben nuestros televidentes le dicen al sobrino al nieto al hijo o algún amigo o algún vecino es que yo necesito ver otra vez Pariveleando porque dieron unas pautas sobre los medicamentos entonces se meten a internet www.telemedellín.tv que es la página de Telemedellín buscan programas buscan Pariveleando con Voz y ahí están los últimos programas mejor dicho están todos los programas pero ustedes van buscando por fechas no se pierdan esta información con las recomendaciones tan importantes bueno yo creo que ya podemos cerrar la recomendación general sobre los medicamentos ahora si hablemos sobre los antibióticos al principio del programa pues ustedes nos esbozaron un poquito pero los televidentes que apenas llegaron pues quisiera que volviéramos a explicar cómo funcionan qué es lo que hacen los antibióticos en el organismo para qué son recomendados bueno entonces los antibióticos son medicamentos que funcionan destruyendo un microorganismo entonces tenemos antibióticos antivirales antibacterianos antifúngicos antiparasitarios y antibacterianos probablemente los más utilizados corresponden a los antibacterianos que son los que utilizamos para manejar bacterias infecciones bacterianas algo que estábamos hablando es que no se deben automedicar y tenemos que cuidarnos de la resistencia bacteriana y eso es que las bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos cuando lo utilizamos de forma inadecuada porque nadie nos lo ordenó o por algo que es muy frecuente ¿saben qué es? la paciente señora de 65 años que tiene una infección urinaria está con malestar con fiebre va donde el médico y el médico le manda un antibiótico una quinolona ciprofloxacina por decir algo ¿cuál es el problema? y esta información la encuentra en internet por eso hablamos lo tenemos en internet la persona a los 3 días o a los 2 días se siente muy bien y resulta que el tratamiento no eran 3 días ni 2 días o 1 día sino una semana entera y lo dejan de tomar nunca se puede hacer eso si un médico le manda a alguien un antibiótico hay que usarlo durante el tiempo que el médico dijo así la persona se sienta bien a los 2 o 3 días para evitar la resistencia y para poder tener un control adecuado de la enfermedad y con los antibióticos también dan la recomendación de nada nada de alcohol ni una cerveza ¿por qué? wow esa pregunta de Natalia es bien interesante porque es real hay varias cosas hay antibióticos que son capaces de en el organismo específicamente en el hígado alterar el metabolismo del alcohol y si se altera el metabolismo del alcohol el alcohol no es capaz de degradarse y de eliminarse y si no se elimina y no se degrada me va a producir una manifestación tóxica se llama un efecto Antabus o Isulfiram y el paciente tiene vómito tiene malestar tiene dolor de cabeza puede hacer una hepatitis severa entonces por eso los antibióticos no se deben combinar con el alcohol además que en algunas ocasiones no en todas en algunas ocasiones el uso de alcohol podría alterar la efectividad del medicamento entonces nunca se debe combinar con licor si doctor Rico yo quería hacer una cuñita importante ya que tocaron el tema de las infecciones urinarias se va de cuña en cuña pues cuña muy importante y se la vamos a cobrar todas y mi amigo Jorge la tocó y más importante hablar uno fíjense que la gran mayoría de veces que el paciente supuestamente consulta por infección urinaria no es infección urinaria normalmente muchos pacientes sobre todo muchas mujeres después de los 50 60 años que han tenido varios hijos pueden tener bacterias que colonizan el sistema urinario y eso es otra cosa hay bacterias que nosotros las tenemos en el organismo que inclusive nos ayudan en el todo el intestino y bacterias que nos ayudan también y nos defienden también a pesar de que son bacterias entonces la mayoría de veces por eso es importante consultar porque muchas veces las supuestas infección urinaria no son infección urinaria y muchas veces la persona se automedica con una cipro o con una nitrofurantoína y no tiene que tomarla porque no es infección urinaria entonces es muy importante saberlo y tenerlo en cuenta Bueno doctores ya Natalia pues hizo la pregunta referente al uso de los antibióticos y el consumo de alcohol pero queremos devolvernos un poquito porque sabemos como estamos hablando de medicamentos pues también para otros medicamentos que son de consumo permanente muchas personas pues consumen alcohol y queremos saber entonces en esos casos también pasa el efecto es recomendable que en todo caso se lo tomen porque les digo he escuchado incluso en esas visitas que se hacen en las EPS que les da la recomendación vea no debería consumir alcohol pero es mejor que se tome que si tomó se tome en todo caso la pastillita a que no se la tome entonces como que no nos quedemos ahí con será que sí será que no como debe ser el consumo de los medicamentos los que comúnmente consumimos las personas con hipertensión o con otras enfermedades que ya tienen un diagnóstico y tienen un medicamento específico y consumen alcohol hombre aquí hay algo muy interesante es muy cultural en nuestra cultura tenemos un gran problema aquí si usted está triste toma licor porque estamos tristes o la típica vamos al equipo de fútbol ganó el equipo hay que celebrar hay que tomar licor perdió el equipo hay que celebrar bueno hay que mejorar el ánimo estamos muy mal empató bueno empató no perdió sí lastimosamente nuestra cultura nos lleva al consumo de alcohol algo que tenemos que tener en cuenta y que los pacientes y todas las personas tienen que tener en cuenta es que si yo tengo una patología como una diabetes no puedo consumir licor que es que yo me tomo un whisky porque el whisky no tiene azúcar entonces no me hace nada falso es la molécula de alcohol la que va a alterar mi organismo no el azúcar que tenga el licor entonces yo no puedo tomar si soy hipertenso no puedo tomar licor me aumenta las cifras tensionales me peora el riesgo cardiovascular si yo tengo una enfermedad reumatológica no puedo tomar licor entonces si yo tengo una enfermedad crónica no debo consumir alcohol vemos que hay personas yo estoy tomando mi medicamento y como voy a tomar licor este fin de semana porque es el bautizo porque es el matrimonio porque es la fiesta pues entonces me dejo de tomar el medicamento para poder tomar los tragos totalmente inadecuado la semana pasada tuvimos un paciente que hizo esto se dejó de tomar el medicamento porque se fue para la fiesta de la hija la fiesta de la hija duró tres días el señor tomó todo el licor que quería no se puso la insulina no se tomó los medicamentos y llega en una cetoacidosis brutal un caso gravísimo gravísimo de descompensación de su diabetes porque no se puso el medicamento porque él dijo mejor no porque de pronto me pasa algo y voy a tomar el licor entonces lo ideal es que nunca deben de dejar de tomar el medicamento usar la medicación pero realmente no deben consumir licor si tienen una patología crónica dos sesenta y ocho sesenta treinta y tres seguimos pari hueleando con vos pero después de este corte a mensajes institucionales estás viendo pari hueleando con vos y seguimos pari hueleando con vos hoy pari hueleamos de salud hoy pari hueleamos sobre el uso correcto de antibióticos y medicamentos y lo hacemos con el médico internista Jorge Rico y también con el médico especialista en toxicología clínica Jorge Marín a ustedes le recordamos la línea telefónica dos sesenta y ocho sesenta treinta y tres para que nos llamen a pari huelear con nosotros aquí hay dos temas pendientes que les preguntamos a ustedes bueno con qué no nos podemos quedar aquí en pari hueleando sin que lo toquemos al aire ustedes nos decían por ejemplo el consumo de medicamentos en las mujeres embarazadas entonces yo creo que es el momento que toquemos ese tema ¿quién de los dos va a empezar? bueno frente al embarazo hay grandes inconvenientes el embarazo es un momento de la vida donde hay varias situaciones especiales tenemos un bebé que se estaba formando y hay medicamentos y todas las personas han escuchado hablar que hay medicamentos que no se pueden dar en el embarazo porque pueden ser teratogénicos pueden producir malformaciones pueden alterar la parte cognitiva después cuando nazca el bebé esto es real eso es totalmente cierto totalmente real incluso por ejemplo hay muchos antibióticos que no se pueden utilizar durante la gestación por eso y volvemos y tomamos algo de lo que estábamos hablando nunca se pueden automedicar y mucho menos en el embarazo mucho menos en la gestación les voy a hacer un ejemplo clásico clásico y típico por ejemplo una tetraciclina que es un medicamento que se manda muchísimo muchísimo para infecciones a veces en la orina a veces en la piel una embarazada nunca lo puede tomar porque produce grandes malformaciones uno muy sencillo el omeprazol una embarazada no puede tomar omeprazol es omeprazol lanzoprazol pantoprazol son medicamentos que no son seguros en la gestación entonces por eso siempre es tan importante ir donde el médico para que el médico me dé la recomendación llevar o ir con la esposa la esposa debe ir la persona la mujer embarazada debe ir y consultar antes de siquiera pensar en automedicarse el acetaminofén es uno de esos poquitos que uno dice bueno es medio seguro en el embarazo se puede dar ya que estamos hablando de acetaminofén pero realmente hay muchos medicamentos que se pueden utilizar de forma segura pero es el médico quien conoce si se puede o no usar muy bien doctor Jorge usted quiere agregar algo o sigo con otra pregunta no puede seguir bueno entonces yo les quería preguntar algo en algunos países no se utiliza tanto el antibiótico incluso llegan con los niños uno entiende algo cuando la gripa es el moco y perdón que excusas pues a los televidentes que lo diga así tan crudo el moco como blanco transparente dicen que es virus cuando el moco cambia a verde dicen entonces que es bacteria que necesita antibióticos en muchos países dejan a los niños que tengan la bacteria y que cojan defensas me he dado cuenta pues por situaciones familiares que a los niños acá siempre siempre se les está dando antibiótico entonces la pregunta es es cierto que el cambio del moco quiere decir que ya necesita antibiótico y lo otro darle tanto antibióticos a los niños si es bueno bueno no siempre los cuadros virales la gran mayoría de infecciones respiratorias son por virus y la gran mayoría se tratan es los síntomas de la persona porque el mismo organismo puede recuperar el hecho de que de que cambie y aparezcan mocos verdes no necesariamente implica que es una bacteria y no necesariamente implica antibiótico ahí es importante la evaluación médica probablemente puede ser el mismo virus puede ser la respuesta de la misma persona y probablemente no necesita que el niño reciba antibióticos bueno y a lo largo del programa hemos hablado mucho de los medicamentos y las afectaciones que se pueden tener en los riñones porque no hablamos directamente cuál es la relación que hay entre medicamentos en el consumo de esos medicamentos y la afectación que tienen para los riñones cómo es que funciona qué es lo que pasa generalmente es una pregunta muy importante Andrés y Natalia los medicamentos cuando uno los toma la gran mayoría de veces se metabolizan en el hígado pero se ¿es metabolizar en primer lugar mío? por acuerdos que estamos aquí en el pariolio el medicamento uno lo puede tiene el medicamento tiene muchas vías por lo cual uno lo puede recibir sea tomado sea inyectado sea subcutáneo y el medicamento tiene un principio activo importante que es el que va a actuar el hígado es el que se encarga como de descifrarlo como de sacarlo y para que pueda empezar a actuar y en las diferentes partes del organismo y pueda empezar a actuar pero ese medicamento se tiene que eliminar y la gran mayoría de veces se elimina en el riñón entonces la relación de los medicamentos con el riñón tiene varios puntos importantes uno hay medicamentos que definitivamente no se pueden dar cuando hay daño renal y hay medicamentos que efectivamente aún no habiendo daño renal pueden afectar o pueden producir un daño rápido en los riñones entonces son varias cosas que hay que tener en cuenta cuando nosotros vemos pacientes en la consulta que tienen un daño renal dependiendo del daño renal uno puede utilizar unos medicamentos o no pero no solamente utilizarlo sino que hay que ajustarle la dosis porque muchos de esos medicamentos se eliminan por el riñón pero también hay medicamentos que sin tener daño renal por efecto propio de la persona como una especie de alergia que le da puede dar atacar al riñón y eso se llama una nefritis una inflamación del riñón y eso le puede pasar a cualquiera eso desde el punto de vista médico se llama efecto idiosincrático a cualquiera le puede pasar un ejemplo de esos medicamentos son los antiinflamatorios los antiinflamatorios una sola dosis de un ibuprofeno un dicloferá a cualquier persona le puede ocasionar una alergia interna para que me entiendan y dañar afectar los riñones y producir un daño renal tan severo y esa persona no puede volver a tomar ese medicamento pero el uso crónico de estos también de estos medicamentos del ibuprofeno de diclofenaco por mucho tiempo va produciendo un daño crónico en los riñones que muchas veces es irreversible entonces esto en que resumen y complementando al doctor Marín no hay que automedicarse muy bien y también pasa que en la consulta a veces llegamos y nos dicen tome tal medicamento pero nosotros estamos tomando otros medicamentos y a veces no nos los preguntan y hay veces chocan hay veces se intoxican entonces que es lo que debemos hacer como pacientes porque aquí utilizo la palabra de Andrés corresponsabilidad bueno esto es algo muy importante y es muy frecuente por ejemplo en la consulta de toxicología donde el paciente llega y dice doctor es que yo fui donde el internista y el internista me mandó esto para la hipertensión pero es que el médico de la EPS el médico de familia me había mandado también esto y fuera de eso pues yo estuve hace unos días donde el ortopedista me mandó esto y fui donde el reumatólogo me mandó esto y fuera de eso yo tomo esto desde hace mucho tiempo es muy frecuente es muy frecuente la polimedicación pacientes polimedicados con un montón de medicamentos que en muchas ocasiones pueden generar lo que tú dices Natalia interacción entre ellos pueden el efecto alterar el otro caso muy típico es el paciente que está utilizando porque tiene un dolor crónico usa acetaminofén usa ibuprofeno y le mandaron tramadol y resulta que esto le sirve para el dolor pero le produce otro problema que por ejemplo el estreñimiento entonces tiene que usar ya algo más para el estreñimiento entonces la polimedicación puede llevar a que el paciente no solamente tenga complicaciones sino que empieza a tener efectos adversos que pueden ser deleterios para el organismo y que pueden llevar al uso de más medicamentos en conclusión que hay que hacer siempre decirle al médico doctor yo estoy usando todo esto y en consulta es un problema porque a veces las personas no saben que están usando doctor yo me tomo toda la noche la pastica es como azulita con blanquita que es muy buena o la chiquitica por la mañana recomendación para las personas tengan anotado que es lo que usan a que horas yo tuve una vez una familiar de un paciente que fue super juiciosa si llevaba una lista con un sol con un como con el almuerzo y como una lunita para decir a que hora se tomaba el papá los medicamentos eso es muy muy bueno para el médico porque el médico ya con eso puede saber si todos los medicamentos realmente los necesita cuáles se podrían suspender porque por ejemplo en consulta de polimedicado a veces los pacientes llegan y les quitamos la mitad de los medicamentos que tienen doctor Rico le va a pedir un favor yo sé que usted quiere hacer algo complementar con algo pero también para que tenga presente es el tiempo de conclusiones entonces complemente y deje su conclusión rápidamente muy puntual las enfermedades crónicas hipertensión diabetes EPOC que es el problema de los pulmones la enfermedad renal muchas veces las EPS tienen unos programas esos programas son muy importantes que ustedes asistan ¿por qué? porque en esos programas hay un profesional que se llama el químico farmacéutico entonces el químico farmacéutico cuando les den la cita con ellos los que hacen parte de los programas de presión de azúcar vayan donde ellos porque ellos les van a organizar los medicamentos van a mirar las interacciones van a revisar las dosis y eso es para la seguridad de ustedes doctor Jorge Rico médico internista doctor Jorge Marín médico especialista en toxicología clínica muchísimas gracias por pariobiliar con nosotros bueno y así además de agradecerles a nuestros invitados también les agradecemos a ustedes no solamente su audiencia sus llamadas sino que estén tan pendientes ahí tomando nota en estos temas de los que debemos ser corresponsables como ya lo dijo Natalia María por hoy nos despedimos pero como siempre seguimos haciendo la invitación para que se queden disfrutando de la programación de Telemedellín siempre con vos chau